Saludos a toda nuestra comunidad, soy Carlos Vázquez, instructor de Ojo de Obsidiana, un centro de formación fotográfica que te apoya en tu desarrollo como fotógrafo. En esta ocasión veremos cómo aumentar la nitidez de tus imágenes con sencillos pasos. La finalidad es que tu imagen base lo mejore a resultados donde se aprecia mayor sensación de textura. En el tutorial anterior se vio cómo editar la imagen con efecto simétrico. Si te interesa verlo, a continuación visualizarás el enlace. También puedes visitar nuestra página de Ojo de Obsidiana para descargar material relacionado a Photoshop y conocer nuestro curso de Photoshop desde cero, si es que buscas aprender a utilizar las herramientas importantes de edición sin tener conocimientos previos. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con este tutorial. Se recomienda que el aumento de la nitidez se realice como la última etapa de tu edición. Si tienes un conjunto de capas ya trabajadas, como por ejemplo en este caso, se puede crear una capa nueva el cual sea el resultado de todos los efectos realizados y que esté por arriba de las capas previas. Para ello, primero es necesario tener seleccionado la capa última trabajada y posteriormente aplicar la tecla de acceso rápido de Shift-Ctrl-E. Esta es la nueva capa agregada y para el ejercicio le voy a renombrar como nitidez. Si van a empezar con la edición de la imagen, entonces lo recomendable es que hagan una copia de la capa base aplicando la tecla de acceso rápido de Ctrl-J. Volviendo a nuestra capa de nitidez, entonces el siguiente paso es aplicarle un filtro. Para ello nos vamos a filtro, enfocar y elegimos la opción de máscara de enfoque. Aquí los parámetros los vamos a configurar de la siguiente manera. En cantidad pueden ponerle un valor entre 100 hasta 200. Para el ejercicio le voy a aplicar 150. El radio lo voy a mantener en 1 y el umbral en 0. Hecho esto, le damos clic en OK. Nuevamente vamos a aplicarle un segundo filtro, pero en esta ocasión vamos a utilizar la opción de paso alto. Aquí conviene utilizar el valor del radio entre 4 a 5. Para el ejercicio lo voy a dejar en 5 y le doy clic en OK. Voy a aumentar el zoom para que noten los cambios en los detalles en esta parte de la imagen. Porque se va a aplicar una desaturación a la capa. Esto para evitar estos colores que parecen como una aberración cromática que se notan principalmente en los ojos del búho. Para ello nos vamos a imagen, ajustes y hacemos clic en la opción de desaturar. También pueden utilizar la tecla de acceso rápido de Shift-Ctrl-U. De esta manera quitamos este efecto que es poco deseable en el resultado final. Aplicando la visualización total de la imagen con Control-0, el siguiente paso es cambiar la opción de fusión de nuestra capa de nitidez de normal a cualquiera de los otros tres, ya sea en Superponer, Luz Suave o Luz Intensa. Si buscan que el aumento de la nitidez sea notorio pero no exagerado, eligen la opción de fusión de Superponer. Si lo que quieren que realmente sea discreto, entonces eligen la opción de Luz Suave. Pero si realmente buscan que sea bastante fuerte este efecto de la nitidez, entonces eligen la opción de Luz Intensa. Para fines del ejercicio lo voy a dejar en modo de Superponer. Si con cualquiera de las tres opciones de fusión buscan que aún sea menos intenso el efecto, entonces pueden auxiliarse por cambiar la opacidad de la capa. Por ejemplo, en el modo de fusión de Superponer, elijo una opacidad de 50% y de esta forma he conseguido que sea más discreto el efecto del aumento de la nitidez. El siguiente paso es aplicar el efecto de la nitidez en zonas específicas de la foto. Para ello se aplica una máscara invertida. Apretando la tecla de Alt y haciendo clic sobre el icono de la máscara es como asociamos a nuestra capa en la cual estamos trabajando dicha máscara. Momentáneamente los efectos aplicados a la capa están ocultos debido a que la máscara está pintada de color negro. Para modificar esta visualización utilizamos la herramienta de pincel. Vamos a elegir esta herramienta haciendo clic sobre este icono o apretando la tecla de B. Ahorita el tamaño de pincel lo tengo en 300. Lo voy a disminuir un poco más porque busco cubrir zonas ligeramente pequeñas. También es necesario fijarse en la dureza de la herramienta. Voy a hacer clic aquí y como verán ahorita lo tengo en 0%. Simplemente lo voy a cambiar a 20% porque busco que el pintado sea más preciso pero al mismo tiempo discreto. Aprieto la tecla de Enter. Ahora nos fijamos que la opacidad también está al 100% y entonces hecho esto ya nos tocaría realmente pintar. También es necesario fijarse que el color que tiene la herramienta esté en color blanco. Si no es así lo cambiamos con la tecla de X. Y listo. De esta forma ya tenemos la configuración suficiente para modificar la visualización de la máscara. Nos fijamos que estamos trabajando sobre la máscara. Si no es así simplemente hacemos clic sobre este para que se remarquen sus esquinas. Ahora sí voy a pintar sobre las zonas donde me interesa que haya esa nitidez. Entonces hago clic, lo mantengo y voy a pintar todo lo que es alrededor de los ojos. Y ahora me voy a los alrededores. En la parte del pico. Y ahora me voy a ir en la zona de lo que es el pecho. Para aumentar un poco más esa nitidez. Y se note una mayor cantidad de textura. Sigo pintando. Hay que pintar de la forma más homogénea posible. Y siempre es recomendable verificar esto. Bueno, creo que ya conseguí cubrir todo el área. Suelto el clic. Y ahora ya por último verificamos cómo fue pintada esta zona. Para ello hacemos clic sobre la máscara y apretando la tecla de Alt al mismo tiempo. Como verán, todavía me faltó cubrir esta zona y esta parte de aquí. Entonces simplemente vuelvo a pasar la herramienta. Hago clic, lo mantengo y vuelvo a pintar. Suelto el clic y listo. Ya he pintado en toda esta zona de forma homogénea. Para volver a visualizar la imagen simplemente hago clic sobre la máscara y apretando la tecla de Alt. Y de esta forma es como se ha conseguido que el efecto de la nitidez se proyecte simplemente en estas zonas que son de mi interés. Voy a aumentar más el zoom para que ustedes noten las diferencias de todo lo que hemos realizado. Voy a ocultar momentáneamente la capa para que vean el antes. Ahora me voy a ir al después visualizando nuevamente la capa. Como verán es bastante notorio la diferencia. Con estos pasos ustedes pueden modificar la nitidez de tal manera que sea más atractiva su imagen. Sobre todo funciona en zonas donde hay mucha textura o si ustedes quieren definir la mirada de algún animal o una persona. Y bueno con esto concluimos con el tema de este tutorial. Los invito a compartir sus opiniones y dudas en la sección de comentarios del video. También les dejo en la descripción el link donde se pueden dirigir a nuestras páginas de Facebook e Instagram. Para que puedan enterarse de nuestros cursos presenciales que impartimos en Ciudad de México y Toluca Estado de México. No olviden apoyarnos con su like y si eres nuevo en el canal pues te invitamos a suscribirte. De mi parte sería todo y nos vemos en un siguiente tutorial.